continuamos verdad pues en el camino directo verdad pues al manantial hoy sí y eso como se llama chichicaste el chichicastón le llaman aquí en este lugar a chichicastón y eso para qué sirve bueno también para para los órganos bastante lo ocupan para las infecciones también los riñones para infecciones y estas hojas cuando se toca queman o como que tienen en juego el problema no es tocarlo con la palma de la mano sino que topar la piel así o sea pasarlo arrastrando pasar la piel está otro medicinal tenemos el chichipince o aquí tenemos otra planta medicinal chichipince y eso que es este tiene mucho para las heridas para infecciones pero eso cómo se prepara eso se cose se cuece la agüita y allí se hace los aumentos la persona cuando está herida o tiene alguna infección también la puede tomar es el famoso chichipince muy bien vamos a muy bonito bueno seguimos caminando hoy sí como ustedes pueden observar pero hay bastante vegetación en este lugar y muy sombreado el camino fresquito no se siente calor acá como ustedes pudieron observar ya encontramos varias plantas medicinales verdad donde a veces nosotros las desconocemos y hasta a veces las destruimos sin darnos cuenta verdad que que son para beneficio de nosotros mismos hoy ya se empieza a encontrar el agua qué es lo que encontramos por ahí pescados podemos observar verdad lo grande de estos árboles podemos ver cuánta naturaleza verdad pues nos rodea un ambiente muy agradable o aquí comienza ya bien creo que hemos llegado verdad pues a donde hemos caminado ya por varias horas para poder llegar hasta este lugar para poder llegar hasta este lugar oye anda pescando ¿cuántos camarones agarró? ya agarré varios camarones y esos que son? y estos no estos son unos caracoles que nosotros los conocemos como jutes ¿Jutes? sí pero ellos no se comen o si? sí son comestibles son comestibles ¿cómo se prepara eso? ¿cómo se prepara eso? ¿viste? se les corta aquí la puntita y se se prepara en sopa ¿cómo son buenos? y se chupa ajá jaladitos y ya el cocido se ablanda y es muy bueno hay que agarrarlo bien porque si no se lo va a tragar si si no se va y peligroso si no se ahuda para los palos medicinos no es un pompo tenemos un hijo del pompo grande que llamo ya oh veamos ahí cómo está ese árbol ya empezaron a la crea ya ya sabe que se comienza a desarrollar y ya está comenzando a servir ya ya sirve ya tiene bastante escasquara este quimio le han volado parte de la piel delve sabe de que ese árbol casi se muere ya casi se muere sí pero como la gente necesita bastante de él lo ocupa bastante ese siempre es el pompo el que encontramos en Dios por ahí este se parece igual el que encontramos allá muy bien ¿ya llegamos al manantial? ya allí está aquí los compañeros ya van llegando vamos a observar por allí verdad ya por aquí ya llegamos a nuestro manantial aquí es donde se abastece de agua trajo cántaro para llevar agua para llevar de regreso al camino ya vienen cansados ya nos cansamos y al regreso no nos vamos a cansar más ¿verdad que sí? vamos a llevar agua para irnos abasteciendo todos acá tenemos verdad un hermoso manantial verdad pues belleza natural acá vienen a traer todos todos los habitantes de este lugar o solo algunos dos no hay varios como cuántas personas vienen a traer agua aquí unas 15 personas vienen 15 así como unas 15 porque por allá hay un caserillito y ellas vienen también porque como es bien escasa por allá el agua cristalina como esta o sea que acá no tenemos agua por cañerías no esta parte de allá no tiene si por eso es que los que más acuden son ellos o sea que acá en este lugar esta es la única fuente de agua que tenemos para abastecer la familia ajá si es la única para ellos es la más cercana es la más cercana es bastante cristalina o como ustedes pueden ver esta apta para tomar verdad como casi siempre lo pasan lavando siempre va el como también sale el agua o sea que esta fluyendo siempre siempre está bajando el agua que bueno verdad pues esta es parte verdad de lo que hay acá en medio de esta montaña donde podemos observar verdad que que todo está cubierto de de árboles árboles muy grandes verdad donde vienen a anidar muchas aves toda esta vegetación que vemos acá verdad pues lo que hace que que esta fuente de agua pues permanezca verdad siempre fluyendo verdad para servicio de de todos los habitantes acá de este lugar así de que solamente un pocito hay hay otro pero este casi no mucho lo limpian porque ese no se puede tomar si lo limpian tal vez si porque es la misma agua pero es más limpio este es más limpito este o sea tiene como más grande el virtiente este que encontramos acá si porque acá si cuesta que se llene de nuevo si se vacía bien verdad pues aquí hemos encontrado verdad el manantial al que al que veníamos buscando donde todos los amigos verdad pues de este de este canal nos han traído a caminar han venido han venido más o menos quizás caminando como unas dos horas y media quizás verdad por allá si más o menos verdad está un poco lejos está retirado se tardan bastante por venir a traer el agua acá entonces si es de dedicar tiempo para 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 este para venir hasta acá y solo se puede traer un cántaro nada más a solo uno está permitido solo uno no se puede llevar todo aquí no porque se aguanta más si no es de que solo uno le vayan a dar verdad no se puede alzar el otro y si no hay limite entonces ajá no aquí puede llevar lo que quiera aquí puede llevar lo que quiera bien queridos amigos hemos llegado verdad pues hasta el lugar donde nos propusimos verdad para para poder este para poder encontrar ese manantial que que habíamos verdad pues propuesto la misión de donde partimos hacia acá así es de que vamos a ir acercándonos ya un poco verdad pues tal vez le podemos tomar un video más cerquita a la fuente que sale oh eso es bien interesante verdad bien bonita y como ustedes pueden ver allí verdad pues allí tenemos buen vertiente de agua muy clarita verdad muy buena también bien sabrosa la agua así es de que con este video nos vamos a ir despidiendo verdad pues esperamos verdad que que le guste así es que nos vemos hasta la próxima hasta la próxima